Bueno señores, como estamos? Bienvenidos una vez más a este canal, bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Chicos, en este caso les traigo una revisión o un cara a cara de estos dos celulares Unos reyes de la calidad precio en ambos segmentos, tanto Apple y Android, la verdad son unos celulares muy muy potentes Y a un precio relativamente barato, y la verdad es que quiero compararlos a ver que tal se comportan Tanto en Free Fire, también vamos a tener pruebas en 3DMark, también vamos a tener pruebas en AnTuTu Así que se va a poner muy muy bueno, el Xiaomi Pogistro Pro de 6GB de RAM con 128GB de almacenamiento Contra un iPhone SE 2020 de obviamente un chip A13 con 64GB de almacenamiento La verdad es que tiene 3GB solamente de RAM, realmente yo considero que va a ganarle 3GB de RAM solamente por la optimización Pero ya lo iremos viendo en este video, así que por favor revienten a muchos likes Y también te pido por favor que me comentes lo que más te gustó de este video O también si tú te vas a decir tanto por uno como por otro, porque como les digo, los dos son reyes de la calidad precio Y la verdad es que yo considero que los dos son muy buenos dispositivos para hoy en día, o sea son una maravilla Los procesadores son muy bestias, la RAM va muy bien, todo, todo corre de maravilla Así que vamos a ver que tal se comportan estos dos Y quiero decirles también que se suscriban si son nuevos, porque van a ver más videos de estos dispositivos Tal vez puntos en otros juegos, si les gustaría, comentenme acá abajo Oye May, la verdad es que a mí me gustaría verlo en tal juego, tanto en Genshin, tal vez podría ser PUBG, Call of Duty ¿Por qué no? Nos podríamos abrir mucho más Recuerden también que mi canal ahorita mismo se dedica a Pulp Refire Así que pues obviamente espero y no haya algún tipo de cater o algo De verdad que estos videos es lo más sano posible para que ustedes se decidan de su mejor compra Y bueno que les sirva demasiado como para ver un cara a cara tal cual, un versus acá, fresquísimo Pero bueno vamos a iniciar sin más, vámonos directamente a las pruebas Y bueno amigos ya nos encontramos ahora si dentro de este cara a cara Vamos a ver que tal se comportan estos celulares Xiaomi Poco X3 Pro de este lado con 6 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento Y un Snapdragon 860 con un GPU Adreno 640, ok Menciono todo esto veramente para las personas que quieran más especificaciones técnicas Pues esto es lo que trae y la verdad se comporta muy bien Su valor ahora mismo en el mercado mexicano es alrededor de los 6,000 a 5,500 pesos mexicanos Es lo que cuesta el celular, aunque lo podemos encontrar en más promociones todavía Yo lo conseguí alrededor de los 4,500 pesos mexicanos Y la verdad se me hizo muy buen precio, sobre todo hablando del procesador que tenemos Y la pantallona de este lado, pero ahorita vamos a hablar más de eso Del otro lado acá tenemos este iPhone SE de última generación El de segunda generación Y bueno básicamente este iPhone salió en 2020 Y bueno el procesador que lleva este celular es el A13 Es el mismo que lleva el iPhone 11 Así que tenemos un muy buen procesador También tiene muy buena RAM, tiene 3 GB de RAM Y la verdad es que este iPhone salió más que nada para el segmento de calidad-precio Los que quieren comprar un iPhone, pero a lo mejor no quieren hacer tanto Y quieren tener una chulada de procesador aquí adentro Lógicamente tenemos cosas un poquito, pues yo diría malas Porque más que nada lo que no me gustó es el tamaño El diseño también considero que ya está un poco anticuado Sobre todo hablando que este mismo diseño lo tenía el iPhone 8 por ejemplo Y también el iPhone 7 a lo mejor se asimila mucho Pero bueno tenemos un diseño la verdad muy elegante, muy bonito En color negro la verdad destaca mucho Y sobre todo negro brillante Es un color que a mí me encanta mucho, aunque se sucia Pero bueno hablando aquí ahora sí ya en el menú Vamos a ver un poquito la pantalla La pantalla pantalla de 4.7 pulgadas Como les digo un poquito anticuada para ser sincero Y de este lado el Xiaomi pantalla de 6.67 pulgadas La verdad es que hay diferencias muy grandes Como podemos ver más o menos ahí empieza Y miren donde termina el Xiaomi Poco X3 Pro La verdad es que este review o este cara a cara Lo hago más que nada para que ustedes se decían sobre una u otra Ya que los precios no son tan diferentes De hecho este iPhone SE lo encontramos alrededor de los 6 mil pesos En un mercado de segunda mano o también en Amazon Renewed Por lo tanto considerando esos precios podría ser un buen cara a cara Y bueno obviamente esto es para que ustedes se decían sobre uno u otro Cual comprar, cual les gusta más También hablando del sistema operativo La verdad es que yo soy muy fan de Apple Aunque la verdad es que este X3 Pro a mí me encantó Sinceramente hace mucho no tenía un Android tan bonito, tan hermoso Y es que la forma en la que te lo presenta este Xiaomi Con este MIUI la verdad se ve muy muy bien Se siente muy fresco Todo es muy fluido, muy rápido Puedes navegar por donde tú quieras Y te sientes como un teléfono de última, de última generación Sin ningún problema Y bueno el segmento de las pantallas Ambas son IPS Aunque iPhone incluye una tecnología True Tone Que la verdad se ve hermoso Tiene diferentes cosas muy padres Por ejemplo si le picamos aquí y le ponemos el True Tone Lo activamos Ahí se ve un poquito más Y los colores se van a ver un poquito más vivos Lógicamente en mi cámara Pues no es una cámara profesional Estoy grabando con un iPhone XR Entonces muy seguramente los colores El brillo y todo no se va a apreciar lo mejor Pero ahí pueden ver un poquito más de los paneles Que la verdad se ven hermosísimos El X3 Pro se nota muy bien en la cámara Pero bueno a simple vista la verdad Es que ambos aquí en el menú No vemos mucha diferencia Aunque esté un poquito más de brillo Y bueno este un poquito más de reflejo Por su cristal Que no sé qué onda que refleja un poquito más De hecho la sensación a tacto aquí en iPhone Siempre ha sido como más de cristal Y acá en el Xiaomi la verdad Lo siento un poquito plasticoso Les voy a ser muy sincero Y bueno chicos Hablando del apartado de la pantalla Voy a tocarlo muy rápido Aunque es un apartado muy grande En este Xiaomi Y sobre todo porque este Xiaomi Cuenta con una pantalla IPS Al igual que el iPhone Pero la diferencia es que el Xiaomi Tiene una pantalla IPS De 120 Hz O sea podemos ver los juegos A 120 FPS Cosa que este iPhone No lo logra ni de chiste Este iPhone solamente tiene Una tasa de refresco De 60 Hz Y la verdad es que pues No sé O sea sinceramente No lo vas a notar casi nada Pero habrá juegos O películas O videos Que si tengan la capacidad De poner en 120 Hz Aunque bueno Free Fire no tiene habilitado Los 120 Hz en este celular Y de hecho creo que ninguno Ahora mismo Corrígeme si estoy mal Pero que yo sepa Nomás hay algunos que otros Que tienen 90 Hz Ok En Free Fire Ahora si dicho esto De ahí en fuera Pues la pantalla 120 Hz Si se puede apreciar En algún que otro juego Como les digo Pero en esta ocasión No lo vamos a poder ver Y no lo voy a tener activado Porque consume mucho más La batería Y hablando también de batería Rápidamente Este Xiaomi tiene 5000 mAh De batería Y este iPhone Solamente tiene 1821 mAh De batería La verdad es que Es súper súper poco Sinceramente Ya deberían de haber Agrandado mucho más La batería Aunque sea en este celular Yo sé que el tamaño Es chico y todo Pero oye La verdad es que 1800 de batería No te dura nada Este celular Lo tienes que cargar Fácilmente Dos veces hasta tres Por día Si lo usas mucho Lo cargas tres veces Sin ningún problema Este en cambio No La verdad es que La batería Los 5000 mAh Te duran todo el día Hasta el siguiente todavía Y bueno El Xiaomi en cambio Dura hasta 6 horas Jugando Completamente gráficos Ultra Todo al máximo Encendido Y la verdad es que Chulada Chulada Y bueno chicos Comenzando con la primera prueba Que le vamos a estar haciendo A estos dos celulares Es en Antutu Benchmark Tenemos que el iPhone SE Logró 534 mil 126 puntos Y con una temperatura Final de 38.6 grados La verdad es que Es una Una temperatura alta Pero tampoco Se fue al límite Y después tenemos Aquí al Xiaomi Poco X3 Pro Con 513 mil 913 puntos Ok Básicamente Pues le ganó El iPhone SE Como estamos viendo Ya de por si Le ganó Por un poquito Más de puntos Y bueno Pues la temperatura Final fue De 37.8 grados En esta prueba Ok Ahora vamonos Con la siguiente prueba Que es en 3DMark Otro de estos benchmarks Vamos a ver Como terminó Y bueno amigos Terminamos Con las primeras Dos pruebas Y quiero que vean Que aquí le puse Un poquito menos De brillo a la cámara Para obviamente Que aprecien Mejor a los colores Y quiero que vean Que bueno El iPhone Si se nota mucho mejor En cuanto a color No se como que El brillo esta muy bien Este obviamente Se siente un poquito Pues de menos calidad Del panel Aunque como les digo Son los dos IPS Pero bueno Este es una tecnología Más nueva Y este la verdad Es que mantiene Una tecnología Un poquito vieja Pero con buena Tasa de refresco Ahora lo importante Aquí son La puntuación Que tuvimos Chequen la puntuación La diferencia 3471 Por parte del Xiaomi Poco X3 Pro A 20 FPS Fue como El promedio Y de este lado Tenemos A el buen iPhone SE 2020 Con 6447 Puntos Literal Es duplicando Duplicando La cifra Casi casi O sea Sinceramente Casi la está duplicando Y obviamente Los FPS Están casi el doble Miren 38 FPS Contra 20 Realmente En cuestión gráfica Ganó el iPhone Por muchísimo Como se dan cuenta Pero como les digo Esta es una prueba Solamente gráfica Ok Solamente gráfica En juegos Y ahora si amigos Vámonos para Lo que sigue Vamos a abrir El Free Fire Al mismo tiempo A ver cual carga primero A ver cual se abre primero Y también a ver cual Entra primero al menú Los dos ya están descargados Vamos a darle en 3, 2, 1 Pam Vámonos Se está abriendo Se está abriendo Señores vamos a ver Cual abre primerito Quiero decirles que la verdad Yo siento que el iPhone Va a abrir primero Que están viendo que aquí Está tardando mucho En el Xiaomi Ahorita lo vamos a abrir También con el Game Turbo Para los que me dicen Mine no lo abriste con Game Turbo No se preocupen También lo vamos a estar haciendo Pero aquí es una prueba Así simple y sencilla Aquí en el iPhone Ya estamos en el menú Sin ningún problema Y aquí apenas está cargando Apenas está cargando Acá mira Sin ningún problemita Señores Sin ningún problemita Y bueno La verdad es que es muy poca diferencia Tampoco es como que Uff Mine Que diferencia me acabas de mostrar Pero vamos a ver ahora Con Game Turbo Ok voy a cerrar los dos Voy a cerrar los dos por acá Vamos a abrir al mismo tiempo Los dos Free Fire Pero ahora con Game Turbo Para ver si hay alguna mejora A ver Vamos a darle Ahí estamos señores Vamos a ver si hay alguna mejorita Por ahí Está abriendo un poquito más lento Para ser sincero Está abriendo un poquito más lento aún Ahí andamos Ahí andamos Aquí ya está abriendo En el iPhone Aquí estamos ya Acá apenas está cargando Ojo Ojo Apenas estamos Acá nos ponemos el menú Y bueno aquí ya cargó Y de hecho aquí ni siquiera Nos puso las notificaciones De este lado Sí Bueno pues ahí estuvo más o menos La carga del juego La verdad es que el iPhone Se la fletó Y vamos a ver un poquito Los gráficos que tenemos por acá Obviamente tenemos Todo tipo de gráficos señores Y vamos a ver ahora Si en pantalla Vamos a ponerlo Todos los gráficos en ultra Alta resolución La sombra encendida Filtro Vamos a ponerlo en vívido Y también vamos a poner Los FPS altos Están activados todos Como pueden ver Y ahí estamos Vamos a dejarlo a este de un ladito Y también vamos a estar ahora Abriendo este El Xiaomi X3 Pro Para ver que gráficos Tenemos ahora mismos Habilitados Vamos a ver Abriendo acá los gráficos Vamos acá en pantalla Y están los ultra Alto encendido Sombras encendidas En filtro vívido Y los FPS en alto Vámonos Recio Voy a invitar acá Al buen minded A una partida En bermuda remasterizada Y ahora sí Ahí están los dos Aquí estamos viendo ambos Solamente para que ustedes Vean un poco más De los gráficos Que tal tenemos Estos gráficos Hoy en día Y bueno Quiero decirles que la verdad De momento Me están gustando ambos Aunque si soy sincero Yo me iría por el iPhone Si buscas tu rendimiento Si buscas un poquito más De experiencia Más refinada Porque este X3 Pro Está diseñado para gaming Pero tal vez No tenga lo mejor Lo mejor Como vimos en gráficamente Miren Vamos a estar probando aquí Al iPhone Vamos a ver Cómo se comporta Si nos da algún tipo de lag De verdad Estoy jugando súper incómodo No esperen un súper gameplay O algo Solamente quiero que vean Gráficamente cómo se ve Cómo se comporta Cómo se mueve Cómo están viendo Súper súper fluido Está muy muy fluido De verdad O sea Se mueve Se mueve muy muy fresco La sensibilidad Es algo que aquí Destaca demasiado Y no la tengo al máximo Ya la subimos Ahora sí Y ahorita la probamos También en el buen El X3 Pro Ok Vamos a probar Ahora en el X3 Pro Vamos a ver Cómo se ven La diferencia La diferencia Señores Esta es una muy buena toma Quiero que vean Cómo se ve De diferente Oye La verdad es que En ambos Se ven muy muy bien Aunque estoy notando Que en el X3 Pro Como que los colores Están más No sé Los aprecio un poquito más Pero No están tan Coloridos Como acá yo los veo Es que la cámara Es difícil que ustedes lo vean De hecho en la cámara Se ve mejor en el X3 Pro Pero acá en persona Sí la verdad Del True Tone Y toda la tecnología Que tiene iPhone Pues se aprecia muy bien No sé Como que texturiza Un poquito más Pero bueno Eso lo digo yo Por mis ojos Por acá En la cámara Como les digo Es un poco complicado Ustedes juzguen Espero y se pueda ver bien Es un poco más amarillento Esta pantalla Ahí estamos cayendo ya Vámonos 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 Recio Vamos a ver que tal Se comporta Estos dos celulares Voy a ver donde puedo caer Que haya buen loot O algo Voy a intentar darles El mejor gameplay posible Aunque sea que ustedes vean Miren ese como se ve De fluido En ambos celulares Se ve muy fluido La verdad Y en el X3 Pro Esta pantallona hermanos De verdad La pantallona del X3 Pro Vamos a mostrarlo Un poquito con ustedes Ahí estamos Vamos a mostrar un poquito De la pantalla del X3 Pro Para que ustedes La aprecien un poquito más Como pueden ver Se ve muy muy bien Va muy fluido Esta muy grande Eso es lo que más me gusta Que la pantalla del X3 Pro Es enorme Por lo cual Se pueden ver todo detalle Puedes ver tu de lejos Pero si hicieron Mira es lo mejor Y bueno Este es el apartado De Free Fire Como saben También les vuelvo a decir Que Free Fire No es un juego Que lo podamos medir Gráficamente O en rendimiento Porque la verdad Esta muy mal optimizado Para casi todos los celulares Y hablando pues De iPhone y Xiaomi Pues realmente En iPhone Esta mejor optimizado Ok En Xiaomi A veces hay fallos Hay bugs Hay errores Y eso es más que normal Porque en Android Hay miles de celulares Y bueno En iPhone solamente Hay una gama Muy muy sencilla De celulares Ok Ahí estuvo un poquito De como se ve En el Xiaomi Como pueden ver Muy muy fluido Muy fresco Sin ningún tipo de problema Ok Parece que me están disparando A ver Voy a ver si me puedo asomar Para dispararles Me están disparando señores Ah por acá atrás también Ahí están Miren esos rojitos No ando jugando nada bien Ni siquiera ando viendo bien Como estoy disparando Ni como estoy grabando Disculpenme si a veces Me mueve esta cosa Ahí va uno para abajo Miren nomás A la bestia Que rojos pegó Este Xiaomi Sin mover casi Sin al dedo ¿Vieron eso? O sea ¿Vieron eso cracks? De verdad Que increíble Increíble Como se comporta Vamos ahora A revisar Como se mueve Obviamente El celular El iPhone Vamos a dejar esto Por aquí Y bueno Espero ya estemos Grabando todo bien Que se esté viendo Todo como se deba Y espero les guste Muchísimo este gameplay Que lo aprecien Sobre todo Con un muy buen like Porque hago el esfuerzo De aquí yo solito O sea tal cual El setup Y todo esto Que ustedes ven Intento darle La mejor calidad Y solito Es complicado Tener la luz bien Tener el enfoque bien Es complicado a veces Y espero que de verdad Lo aprecien demasiado Demasiado Bueno Vámonos recio de aquí Como pueden ver En el iPhone También se ve De maravilla Ok Me está disparando ¿De dónde me está disparando? Era aquí enfrente Ahí está Ok También levanta Mira bien La verdad Es que Pues bueno Hay un dicho muy grande Y creo que en mi canal Es muy obvio Que los iPhones Tienen mejor sensibilidad Eso si no lo voy a negar Y no me voy a poner aquí A debatir Cuál tiene mejor Porque bueno Realmente iPhone va a ganar Pero también Siempre está la cosa De que pues obviamente Tienes que jugar bien Y eso me lo han dicho Muchos en videos May no te enfoques Solamente diciendo Que la sensibilidad Y demás Porque también tienes que jugar Muy bien O sea aunque tengas un iPhone Necesitas manitas Men Y yo la verdad Es que tampoco No juego todos los días Juego muy poquito Free Fire Así que Espero esta demostración Les sirva un poquito Para que ustedes vean Cómo se comporta Cómo se mueve Y cómo se siente sobre todo A ver ahí estamos Ok Ya ajusté la sensibilidad Un poquito más Para que Eso si los botones Aquí son muy muy chicos Aunque a lo mejor Se ven grandes En pantalla y todo La verdad Son muy muy chicos Eso es lo que a mí No me gusta aquí En este iPhone Pero en cuanto a rendimiento Una chulada de verdad Cómo se mueve Cómo se siente Sensibilidad Vamos a ver Vamos a intentar probar Sensibilidad aquí rápidamente Para que ustedes vean Cómo Cuánto muevo el dedo yo Es decir que es una handcam Por así decirlo Quiero que vean Ok El dedo así lo muevo Y ahora vamos a ver En el En el X3 Pro Que también por cierto La sensibilidad está al máximo Vamos a ver ahora acá Cómo se mueve Ahora quiero que vean acá Cómo se mueve En el Xiaomi Estoy haciendo el mismo movimiento Ok Es el mismo movimiento Y sí que está más duro Pueden ver que de hecho Esta se atora un poquito Cada vez que hago esto Se atora un poco más Y la pantalla es un poco Más plasticosa Quiero decir que ambas Están limpias Por así decirlo Uy me está disparando de lejos A ver voy a ver si puedo Con el iPhone Reventarlo al brother A ver Uy mira Vámonos por acá Lo matamos de este lado Lo luteamos rapidísimo Y a continuación Tenemos unas grabaciones De pantalla Directamente con el celular Con la misma aplicación Que incluye de fábrica Tanto iPhone Y Xiaomi X3 Pro En este caso Estamos viendo Al iPhone SD 2020 Básicamente Pues la verdad Es que se ve Como estábamos viendo Un poquito como amarillesco Esto yo creo Que es por el filtro vivido Si lo cambiamos Pues obviamente Puede cambiar un poco más La tonalidad La verdad es que los colores Como pueden ver Son un poco más vivos Se nota un poquito mejor De calidad gráfica Tanto también la textura Se nota un poquito más Este No sé Como que más texturizado Más bien gráficamente Un poquito más Y aquí por el otro lado Estamos viendo A la pantalla del X3 Pro También está grabado Con el mismo grabador Que tiene incluido ya El Xiaomi Están configurados Ambos en 1080 a 60 cuadros Con buenos megabytes por segundo Y la verdad es que Bueno Acá podemos ver que un poco más El aspecto está un poco más estirado No No se estira la imagen Sino el ángulo de visión Está más largo Y es porque está La imagen está puesta En 21 menos Que es una escala diferente A la que tiene el iPhone Y bueno La resolución también es en 1080 Pero es un poquito más estirada La imagen Esto está padre Porque el ángulo de visión Pues les digo Es más grande Pueden ver un poquito más A los lados Y esto para los PVPs Pues puede jalar súper bien Quiero que vean Que también los gráficos Están muy bien La verdad me gusta mucho Como se ve Se ve muy en claro todo No es como tanta sombra Ni tanto color de uno Ni tanto contraste De un lado o del otro Pero se ven súper súper bien ¿Cómo lo vieron? ¿Qué tal? ¿Qué tal les pareció? ¿Cuál les gustó más? Como vieron a mí La verdad yo creo que considero Que quedé muy contento Con el iPhone SE La única cosa que sí Lo sigo diciendo Es que la pantalla Es muy muy chica Pero bueno En el apartado De la pantalla Pues realmente Se ve mucho mejor esta La verdad A mí no personal Me gustó más Aunque es muy chica Porque la verdad Es que este X3 Pro Me gustó mucho Como se veía todo O sea Podía ser un precisión Mira Poder estar viendo de lejos Los botones eran enormes En el apartado de la cámara La verdad es que gana Por mucho El iPhone SE Me encanta tu cámara Que tiene La verdad Una bestialidad Una chulada Para poder grabar Cualquier tipo de video De hecho graba igual Que la que está viendo Ahorita mismo Y bueno En el apartado Por ejemplo De la batería Sinceramente El X3 Pro Se lo llevó por mucho Aunque tampoco Se quedó tan mal El SE Porque terminó Ahora mismo Tiene 28% de batería Aquí va a estar apareciendo Con cuanto inició Y con cuanto terminamos Después de todas estas pruebas Y también el X3 Pro Terminó con 19% de batería Después de todas estas pruebas Como siempre les digo Aquí arriba están apareciendo Con cuanto inició Con cuanto terminó Y la verdad es que pues Ambos celulares son muy buenos Como les digo No podría decir yo Un ganador Porque uno y otro Tiene cosas muy buenas Si tú me hicieras Más que nada También basándonos en el precio La verdad es que el X3 Pro Le gana Si le gana Por el precio La verdad es que no hay discusión Pero sinceramente Si a mí me hicieran Los dos al mismo precio ¿Cuál te llevas? Me quedo con este La verdad En mi gusto en lo personal Ustedes díganme en los comentarios ¿Qué tal les pareció? ¿Cuál les gustó más? Y obviamente con todo el respeto Grax Este video es meramente Para que ustedes informen Y también que decían Sobre uno u otro Así que chicos Con esto les pedimos Vayan a seguirme en Instagram Cualquier duda que haya quedado Recuerden ahí en Instagram Siempre respondo Y también no olviden De suscribirse Y pegarle ese botón de like Para que este video La reviente Y sea compartido Por todo el mundo Y ahora sí Sin más Se despide el buen maíz Nos vemos en otro video Bye bye Chau